No hablan. ¿Yale? Ayan, gayo. Ayaw. Ayawang ken. Gelo. Yqe. Boga sanding iyo. Dibia makatisiyan si Jelo. I'm so gay. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no. Creo que ahí. No, no, no. ¿No te vas a entrar en el momento? ¿No te vas a entrar en el momento? ¿No te vas a entrar en el momento? Sí, te vas a entrar en el momento. Sí, sí, sí. No, 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 no. Es una pequeña pulida, ¿tú? ¿Eso? No, paga su summon-up ¿Habla? ¿Qué? ¿Para? ¿Pasó que no? ¿Calhati? ¿Calhati? ¿Dí? ¿Buna? ¿Dó? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.